Noticias relacionadas 26 GIFs de Nicolás Cates que representarán a España durante el Mundial de Rusia Nicolás Cates posa con la vestimenta de Kazajistán y se convierte en meme Nicolás Cates quiere que dejes de hacer memes con sus caretos el actor estadounidense Nicolás Cates, 55 años, ha confesado que durante años se dedicó a la búsqueda del santo Grial para concluir que el recipiente usado por Jesucristo es, en realidad, la Tierra ha explicado en una entrevista con la revista del The New York Times Pasé años en los que todo lo que hacía era meditar tres veces al día y leer libros de filosofía, sin beber nada Ese fue el momento en el que casi fui, podría llamarlo en búsqueda del Grial ha dicho el actor que ha descrito su aventura parecida al papel que interpretó en National Treasure Una cosa llevó a la otra Es como cuando haces una biblioteca Lees un libro, hay una referencia a otro libro Entonces compras ese libro y relacionas las referencias Para mí, todo era donde está el Grial Estuvo aquí, estuvo allá Es Glastonbury, existe, ha añadido Esa búsqueda, ha explicado el artista Le llevó a explorar en diversos lugares Principalmente en Inglaterra Pero también en algunos lugares de Estados Unidos Lo que finalmente concluí es que es el Grial sino la Tierra misma En la entrevista, Kate, también ha hablado de la malograda compra de un cráneo de dinosaurio en 2007 En una subasta en la que también pujó Leonardo DiCaprio, 44, objeto que perdió en 2015 El cráneo de dinosaurio fue algo desafortunado, porque gasté 276.000 dólares en eso Lo compré en una subasta legítima y descubrí que fue extraído ilegalmente de Mongolia Y luego tuve que devolverlo Por supuesto, debe entregarse a su país Pero quien sabía, además, nunca recuperé mi dinero Entonces, eso apestó, ha dicho Ganador del Oscar a mejor actor por su papel en Leaving Las Vegas Este polifacético artista se atribuyó el haber empujado a Johnny Depp, 56, a la interpretación Yo estaba viviendo en un viejo edificio en Hollywood, llamado El Fontenoy Y creo que al final le alquilé el apartamento a Johnny, que empezó a vivir allá, ha relatado Kate Éramos buenos amigos, ha añadido Jugábamos al Monopoly, él estaba ganando una partida Yo le estaba mirando y dije ¿Por qué no pruebas la actuación? Él quería ser músico en ese momento, y me dijo Ando, yo no puedo actuar Yo le dije Yo creo que puedes Entonces lo mandé para que conociera a mi agente Ella lo mandó a su primera audición Que fue a Nightmare on Elm Street Ese día consiguió el papel, ha dicho Sobre la cinta de 1984 En la entrevista, el actor también ha confesado que pasa la mayoría de su tiempo libre en casa Viendo películas y leyendo libros, y que tiene una presencia nula en las redes sociales Ya que quiere, tener el misterio de las viejas estrellas, preservadas en una enigmática aura Es difícil en estos tiempos, en este punto de mi vida Prefiero no salir Prefiero quedarme en casa No creo que pueda nunca más, incluso en un karaoke Soy muy vulnerable No me estoy quejando Es un hecho de la vida que tengo que aceptar Prefiero dejar que mi trabajo y no mi vida personal hable por mí Ha asegurado Kate, se ha referido así a los vídeos que aparecieron en abril de él cantando en un karaoke bar Semanas después de su matrimonio con Erika Koike en Las Vegas Que terminó en ruptura a los cuatro días Soy una persona mejor cuando Trabajo Tengo una estructura Tengo un lugar al que ir No quiero quedarme sentado a beber maitais y don periñón y cometer errores en mi vida personal Ha dicho Más información, Nicolás Kate, se pronuncia sobre las acusaciones de abuso sexual a su exnovia Páro Más información, Nicolás Kate, se pronuncia sobre las acusaciones de abuso sexual a la que buscó Seguramente, 들고 el開心ti abuso sexual a su excipiente Y luego aquí C C Gracias por ver el video.